Saludos, gracias por escuchar este mensaje que puede cambiar su vida y su eternidad. Primero, tenemos que reconocer que Dios es santo. Eso quiere decir que es perfecto. De hecho, es tan perfecto que la corrupción no puede vivir con él. Por el otro lado, el hombre es corrupto. Por ejemplo, somos orgullosos. Somos mentirosos. Tenemos pecado en nuestra vida. Y esto es nuestro gran problema. Si Dios es perfecto y la corrupción no puede vivir con él, y nosotros somos corruptos, nosotros no podemos vivir con Dios. Nuestra corrupción nos ha separado de Dios. Ahora en esta vida y también cuando morimos. Esto significa que tendremos que pasar la eternidad en un lugar llamado el infierno. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios te ama tanto que dio a su único Hijo para salvarte. Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz, en tu lugar para pagar tus pecados, y resucitó el tercer día. Puedes orar ahora mismo a Jesucristo, pedirle que te salva, usando estos tres pasos como un guía de oración. Número uno, está de acuerdo con Dios y confesa nuestros pecados, que somos corruptos. Número dos, poner su fe en Jesucristo para salvación. Número tres, aceptar Jesucristo como su rey y salvador personal, que Jesucristo le va a poder a perdonar todo el pecado y puede tener una relación con Dios. O si hizo esta decisión de poner su fe en Jesucristo como rey y salvador personal, o si quiere más información, cómo puede tener una relación con Dios, por favor, mande un email a info.nehbc.com. Otra vez, puede mandar un email a info.nehbc.com. Gracias y que Dios le bendiga.